Todo el partido, todo el estadio, porque es lo que hace, es ese plus que tienen allá, que de repente León yo creo que lo necesita para levantar el ánimo. Imagínate lo que sería el estadio León cantando, cantando y cantando, porque la reacción de Tigres viene después, digo, y hablo de la reacción porque se cae un poco sobre el cierre del segundo tiempo, sobre el minuto ochenta, la reacción no va de la cancha a la tribuna, va al revés. Y la gente en la tribuna empezó a cantar, a alentar de una manera tal que empezó a contagiar a sus jugadores, de verdad. Y no estoy exagerando y no es porque venga deslumbrado, ni porque de allá sea la matriz de la empresa en la que trabajo, ni mucho menos. Si usted tiene la oportunidad de vivirlo, hágalo y luego sacará sus conclusiones de asistir a un partido en el universitario. Y lo podrá comparar a decir, esto yo lo he visto en el Estadio León, el problema es que no siempre se ve. Y estaba perdiendo, al minuto ochenta Tigres estaba perdiendo. En ese momento, incluso mi esposo me acababa de mandar un mensaje y me dice, León va a ser campeón. Cuando inmediatamente después cae el gol de Tigres, yo, ¿por qué me mandas esos mensajes? O sea, porque sí, de verdad se veía como controlado el partido. Cuando lo dices bien, Paco, la afición empezó a alentar, pero la gran diferencia es de que ahí es todo el estadio, no es por localidades. Y acá, desafortunadamente, pues es solo la porra, que no deja de alentar, pero es solo la porra. Se canta nada más la porra, allá es todo el estadio. Acá, acá la gente de los de arriba es la sección donde no dejan de cantar, donde no dejan de alentar, pero eso se tiene que transmitir y se tiene que arreglar por todo el estadio.